Con el propósito de mejorar la calidad en el servicio del transporte urbano, la empresa de movilidad MOVP inició este lunes con la ubicación de dispensadores de formularios de reclamo en las unidades de buses, en los cuales la ciudadanía usuaria puede presentar sus reclamos sobre el servicio que reciben, para garantizar un trato respetuoso, sin discriminación y haciendo respetar sus derechos como tales. Para el efecto, se ubicarán alrededor de 500 dispensadores, con un tiraje inicial de 30.000 formularios. Cada formulario tiene dos copias, una para depositarla y otra para el usuario. Que el usuario se pronuncie respecto a irregularidades sobre pago de tarifa, sobre el estado de la unidad y del equipamiento de la unidad, sobre el comportamiento de quien conduce el vehículo respecto al servicio que está recibiendo y sobre otros pasajeros o pasajeras. Hay que identificarle adecuadamente, en la primera parte está la información de la unidad, respecto a la línea, el número de permiso municipal, la hora en la que se da el incidente, la placa de la unidad, pero también tiene que identificarse bien el usuario que está haciendo la reclamación. O sea, si es que no estuvieran bien llenos estos dos campos de aquí, el reclamo no sería tramitado. Diez buzones para depositar los formularios serán colocados en tanto en lugares estratégicos de la urbe, en la Alcaldía de Cuenca, en la EMOVP, en el Terminal Terrestre, en las farmacias solidarias de Farmazol. Esto de acuerdo a la concurrencia de la ciudadanía, serán ubicados otros tantos también en lo futuro, luego del análisis respectivo. Tenemos ubicados los buzones en Patamarca, en el Valle, en Totoracocha, en la principal, en la avenida Diez de Agosto. Estamos tratando de ubicar uno en el mercado, el Arenal, pero parece que no va a ser posible ubicarle en la Farmazol, entonces vamos a tratar de ubicarle en algún otro punto del mercado. Inicialmente se prevé que personal de la EMOVP recoja diariamente los formularios de los buzones para que sean tratados conforme a la ordenanza para la aplicación del sistema de recaudo en el transporte público en buses. Las sanciones pueden ir entre el 30% de un salario básico unificado hasta dos salarios básicos unificados.